www.quenotrotamundos.cl agradece a Barraca y Zaguirre desde 1986 más que productos, soluciones, atendida por sus propios dueños en el corazón de la Florida, Paradero 14 Darle la bienvenida a Edson, también decirle que estamos muy contentos desearle lo mejor, seguramente lo mejor para él va a ser lo mejor para nosotros nuestra tarea es hacerlo sentir de la mejor manera en la institución para que él pueda desarrollar su categoría, su talento Edson manifestó a través de su representante la intención de estar acá en la Universidad Católica uno de los motivos claves era que Católica por ser campeón jugaba la fase de grupos de la Copa Libertadores tratamos de armar el mejor plantel posible hay veces que las incorporaciones pueden ser más rutilantes o con más nombre, como en este caso a lo mejor de Edson como dijo antes Juan, de traer un jugador que fue campeón de América pero nosotros siempre estamos, en general hemos quedado conformes con los planteles que vamos armando y bueno, seguimos trabajando hay que traer uno o dos jugadores más para completar los puestos que nos faltan si visualizamos que algún jugador no va a tener mucha participación o que se le va a ser difícil poder jugar de titular o ser la primera opción muchas veces le planteamos la posibilidad de buscar una alternativa de préstamo y seguramente durante esta semana lo vamos a hacer que se le va a hacer